Acá lo más importante es Matías. Hay que resguardarlo a Matías. Hay que sacarlo de este encierro, de esta casa. Matías está en peligro. Sí, estoy completamente de acuerdo con vos. Esto no es un hogar, esto es cualquier cosa. Estamos todos muy mal y en peligro constante. Buena idea, sacar a Matías de medio de todo esto. Hay que llevarlo a otro lugar. Bueno, yo, yo, yo lo puedo hacer. Yo lo puedo llevar a algún lado. Me parece bien. ¿A dónde? Y bueno, pensemos en algún lugar que lo entretenga y... Y que lo distraiga. Un lugar que lo proteja. Lo proteja. Tanto vos como yo somos víctimas. Sí. No tenemos que entrar en el juego de ellos. No tenemos que... ...matarnos con la culpa. ¿De qué vamos a arrepentirnos? De recuperar el amor. De recuperar la vida que ellos nos robaron. De tener juntos con nosotros a nuestro hijo. Y de intentar darle una vida mejor que lamentablemente no se la podemos dar. ¿De qué tenés que arrepentirte? ¿De intentar buscar la verdad con tu hermana? ¿O de intentar buscar tu identidad? ¿De buscar tu nombre? ¿De eso te tenés que arrepentir? No sé, yo no siento eso. Yo no siento que esté recuperando nada. No siento que... Yo en este momento siento que lo pierdo todo. Siento que... ...que por mi culpa... ...que por mí... ...mi hijo... ...sufre. ...que por mi culpa... ...mi hijo estuvo encerrado... ...en un lugar... ...le hicieron creer que estábamos muertos. Yo me siento muy culpable. ¿Cómo no me voy a sentir culpable? Me siento culpable de toda mi vida. Lo estás pensando con claridad, Laura. Lamentablemente. ...y yo mucho mejor que vos no estoy. Porque la verdad que estos días fueron... ...estos días... ...estos meses... ...fueron de mucho desencanto para mí. Los busqué como locos. Me moría ante cada pista falsa... ...ante cada posibilidad... ...que se desvanecía delante mí. Y me parece muy bien la decisión de que Matías... ...se vaya con Sarita de viaje. Me parece realmente muy... ...muy criteriosa. Porque creo que... ...vos... ...y yo no le podemos dar nada bueno... ...en este momento. ¿Por qué? ... Yo te extrañé como un hijo, hijo. Te juro. 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 Te juro.